Caminando el jueves, pero a favor de los pocos hermanos, la pega Sebas a golazo, goooool, que digo gol, golazo de Sebastián Sá, que trallazo, que misil que sacó con la derecha, no la veía ni en pintura ni en foto, Daniel Avedrabo, un misilazo que entró, y mire, ya se ponen las cosas dos a cero.